Alegría de esperar que está muy cercano el día en la carne de una virgen amanecerá Señor en la carne de una virgen amanecerá Señor Nos va a brotar un renuevo que hará flores en la tierra se encuentran dolor y gracia Ven Señor, ven Señor Jesús Alegría de esperar que está muy cercano el día en la carne de una virgen amanecerá Señor En la carne de una virgen amanecerá Señor Amanecerá tu luz y romperá las tinieblas danos Dios tu claridad Ven Señor, ven Señor Jesús Alegría de esperar que está muy cercano el día en la carne de una virgen amanecerá Señor En la carne de una virgen amanecerá Señor Cuidaremos el camino para cuando al fin tú vengas vestido de nuestra carne Ven Señor, ven Señor Jesús Alegría de esperar que está muy cercano el día en la carne de una virgen amanecerá Señor En la carne de una virgen amanecerá Señor Amén 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 Amén